Música Me llamo Rafael Cortés Gómez, somos maestro alfarero de la comunidad de Buenavista. La figura que vamos a presentar es un árbol de la vida, lo titulamos el árbol de lo bueno y lo malo. La historia es de Adán y Eva cuando pecaron, el resultado del error que cometieron, el acabado, es la técnica de cómo trabajaban nuestros antepasados. Solo barro, engobes naturales, la tierra, tratando de preservar la tradición. El año pasado, como todos saben, nos trajimos el tercer lugar y en esta ocasión, si Dios quiere. Pues que no sea el tercero, que sea otro. Yo era Cristina de la Cruz Teodoro, no era Quisilo, yo he quedado ahí a participar y yo vine. Yo he quedado ahí a participar y yo vine, yo he quedado ahí a participar en el concurso. Hola, mi nombre es Estrella Cortés Ortega y en esta ocasión pues vamos a participar nuevamente en el concurso estatal en el Museo del Mapo, en Cuernavaca. En esta ocasión la pieza que vamos a elaborar es un candelabro de 360, es decir, que tiene vistas por todos lados. Esta temática que se ha escogido, pues es debido al aniversario que cumple en este año el Estado de Morelos, su fundación. Vamos a plasmar lo que es el Morelos prehispánico, en nuestro caso, nuestra comunidad aquí en Ayala. También vamos a plasmar las batallas independentistas, en el caso de Cuautla, el sitio de Cuautla, José María Morelos. Vamos a plasmar también lo que es la revolución mexicana, que como todos ya sabemos en el municipio, pues Emiliano Zapata ha sido el estandarte principal, ¿no? Tenemos ese privilegio de tener en nuestro municipio que él haya nacido y haya muerto aquí mismo, ¿verdad? Y el Morelos contemporáneo, que incluye todas las tradiciones que engloban nuestro hermoso Estado. Desde los chinelos, la música de banda, como por medio de las artesanías, se expresa todo lo que vivimos, ¿no? Acontecimientos diarios de nuestra vida. Más que nada es para que sea una digna representación de lo que nosotros somos actualmente. Nuestros agradecimientos a nuestro presidente, el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, por su gran ayuda que nos ha dado. Y esperemos no defraudarlo y pues muchas gracias por su ayuda.